Es muy probable que así fuera, ¿no? El establecimiento de la barquera, esto es un acto unilateral. Una pregunta. Esto es un acto unilateral, sí. Pero que Italia es parte de la Unión Europea, ¿por qué Llovenia nunca intentó por el lado de Italia? Ah, porque tuvo la frase muy original de decir, por la ruta más próxima. Si fuera por Italia sería un poco más larga la salida. Ahora, lo que sí nos ha dicho frecuentemente es que ¿por qué vemos las cosas tan estatísticamente, tan soberanísticamente? Si vamos a entrar en la Unión Europea y eso va a ser común, ¿por qué no lo miramos? Y yo digo, si ya tienen común con Italia, entonces ¿cómo es que no funciona por ahí? Claro, tendría que estar funcionando. Pero eso también es lo mismo. Pero la frase que ha puesto ahí por la guía más próxima, la salida del mar, sería por ese chimeneo canal, que ahora ya tampoco le interesa. Aquí él sabe que sin frente mar, no hay posibilidad de tener aguas ni de soberanía, ni soberanas. Nosotros llamamos de soberanía que tiene limitada la soberanía. O sea, son solo para pesca, son solo para aprovechamiento de recursos. Y hablamos de soberanía plena, equivalente casi a la soberanía territorial cuando se abre en mar territorio. Entonces ninguna de esas cosas la puede tener si no tiene frente marítimo. Por eso tal vez estoy pensando en que se le ceda en arrendamiento. He visto entrevistas que han hecho los periodistas a las comunidades asentadas ahí. ¿Qué quieren? Algunos han contestado que les da lo mismo una cosa que otro, que ellos son histrianos y que en realidad a poco les interesa que sea una cosa bota, que se va a votar en la Unión Europea, que son tan nacionalistas y cosas buenas. Probablemente eso haya, no todos hayan opinado lo mismo y se haya resaltado las respuestas, porque eso lo vi en los diarios eslovenos, se haya resaltado las respuestas, pero indudablemente algún tipo, porque estaban con nombre y apellido las personas, son personas croatas a las que les daría lo mismo siempre que la posibilidad de mejor económica les favoreciera. Eso lo encontraremos en la Argentina también, así que no nos debe sorprendernos. Entonces tal vez ellos estén pensando en un arrendamiento, ¿no? Podemos pasar a la otra, porque la otra eran actos unilaterales que carecen de valor jurídico, ¿no? La solución del disférico. Nosotros decíamos, solución de la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Suponíamos, suponíamos que en Eslovenia no iba a ser el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, al que hayamos tenido por muchos años, a un vicepresidente de ese tribunal croata, Budislavukas, que ha dejado, si bien ha dejado el cargo, ha dejado prácticamente, salvo al presidente, que es el lugar donde debería haber estado él, todos nosotros son amigos, podríamos decir, o compañeros de trabajo. En todos modos, la Convención del Derecho del Mar permitiría que Croacia, Croacia, por eso Croacia es la que decide, amigo. El sistema de solución de controversia y de derecho del mar dice que los estados pueden, siempre los estados tienen libertad de adoptar lo que quieren. Si quieren jugar al truco, a los lados, a lo que quieren pueden jugarlo y decidirlo así. Les digo, atrás de la sierra de la provincia de Córdoba, eso como dato simpático, quedó para Córdoba, porque la juzgada era un gobernador de San Luis y de Córdoba, el truco y ganó el de Córdoba y se quedó la zona de Transmesía, Ramíla Clavero, para Córdoba. En la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando tuvo que entrar un estado u otro en el Consejo de Seguridad y salió empeatado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cincuenta veces, sesenta veces, el presidente dijo, acá vemos y juguemos los dados. No juguemos los dados. Muy bien, podemos hacer eso, podemos juguarlo los dados, lo podemos decir como se nos antoque. Es más, si yo lo llevo a un tribunal internacional y a último momento acordamos nosotros algo con el otro país, le avisamos al tribunal, aunque tenga la sentencia lista, a Chile, le hago que lleve una solución al problema. O sea, los estados pueden elegir la vía y solución que quieran. El objetivo del derecho internacional es la solución del conflicto. Al tribunal internacional del derecho al mar, si Croacia quiere ir, puede obligar a Eslovenia a ir. Porque el sistema de solución de controversia se establece. Cualquier día, si alguno de los estados es renuente a solucionar y a colaborar, tengo un acuerdo, obviamente no va a haber un acuerdo, puede ir al tribunal internacional del derecho al mar, a la Corte Internacional de Justicia, a un sistema arbitral del llamado capítulo séptimo, anexo séptimo, y otro es octavo. Así que son dos sistemas arbitrales. El octavo es para pesca, cuestiones de medio ambiente, etcétera, que acá no es el conflicto, el problema es soberanía. Entonces podríamos ir al séptimo y forzar a ir a un tribunal arbitral forzadamente. Indudablemente eso no es una buena solución porque podríamos tener un bloqueo, basta que Eslovenia vote en contra de entrar a la Unión Europea, no va a entrar. Pues tienen que votar los 27. Ninguno de los 27 lo puede rechazar. O sea, y eso... Por eso uno de los argumentos es como esta de tribunal arbitral. Se expediría aproximadamente en tres años, sería después que Croacia ya entró. Y después cómo podemos bloquear la entrada, ya no nos sirve. Claro que salía antes. Es uno de los argumentos de Eslovenia para no aceptar y por lo cual se busca ahora rechazar a través del referéndum, que no se ha iniciado todavía. Es un movimiento todavía popular para hacerlo. Podríamos ir al corte que habíamos firmado en el acuerdo de Bled, que no se aceptó en el parlamento esloveno. Eslovenia quiere una solución política negociada. Y tiene varias cosas para negociar. Miren, acá en la central nuclear de Kershko, que construyeron juntos y que entró en funcionamiento en el 86. Se construyó 50 y 50% en la zona del territorio esloveno. Era energía para toda Croacia. Se suspendió en el 96 porque Croacia es protesto cuando la nacionalizaron, cuando se separaron, se independizaron los estados. Se nacionaliza y entonces queda para eslovenia y se modifica el precio de provisión del servicio, que Croacia no acepta, entonces le cortan el servicio. Se lo reinstaura en el 2003, pero se hace una denuncia ante el CIADI que aún no tenemos la Cefrex. Tenemos otra cuestión, el de Banco de Ljubljana, que ahora se llama Nuevo Banco de Ljubljana. Había ahorristas, había 130.000 ahorristas croatas, a los cuales no se les reconoce deuda y no se les paga. Entonces sigue la negociación, Croacia fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y rechazó, porque es una cuestión económica, monetaria, de inversiones, no es una cuestión directa de derechos humanos. Yo creo que es correcto el rechazo. Las poblaciones del sur del canal de Sanodorico, a ver de quién son, que eso ya se había negociado en el acuerdo de Ratchan y que se decía que quedaba para Croacia, digo, magro, magra ganancia, con gran cosa. El paso de Clovaña, ese paso sería básicamente el del puente, entonces quedaría dividido en el puente, se acceden ellos y no seguimos. Y esto ya está más al norte, a la altura de Zagreb, las dos cruces de otra parte, de otros cruces, que también estarían en conflicto y que aparentemente se negociarían en un acuerdo político. Quiero más mar, me das tal pedazo de territorio y yo te doy la mano. Podría entrar en ese negocio. El arbitraje es este mismo, Oliver Wendt, es el que hace la propuesta, sigue siendo comisario, propone este plan de los cinco jueces. No es el mismo plan, este es un plan anterior, este otro es del 9 de octubre del 2009, este que todavía anda en discusión entre los dos jefes de gobierno croata. Y es lo bueno. El diplomático de Castor habló de condominio sobre el Golfo, pero eso ya no tiene sentido porque para ellos no les da la salida del mar. Bueno, esto todo ha quedado ya como propuesta en un momento, pero cuando vieron que tampoco llegan. La máxima ambición es llegar al mar abierto por mar propio y a su vez poder reclamar una zona económica exclusiva. Y con eso tener una plataforma continental que podría tener una expansión de a través de 200 millas, de acuerdo a lo que pudieran llegar a reclamar o exigir. Claro que ahí entraríamos en el problema de tener un nuevo conflicto posterior. Conceder algo genera un nuevo conflicto posterior. Yo no sé si tenemos aquí, esta no hace falta, déjelo. Les cuento un poquito de la propuesta y con eso lo dejo tranquilo y ustedes hacen todas las preguntas que quieran. La propuesta sería, y yo creo que tal vez sería la menos dañina para Croacia, salvo que en el común acuerdo, vuelvo a decir, se haga ese arrendamiento y dice, ahí sí habría que hacer un referéndum en Croacia. Nadie puede desprenderse de parte de la soberanía territorial sin hacer la consulta popular. Y habría que ver cómo hacen esa consulta, si es a toda la población, a la de la península. ¡Gracias! ¡Gracias!